que yo con mis declaraciones pongo en riesgo su vida y su familia y la vida del compañero Diosdado Cayo Rondón y de Danielita Rondón que cargue en mis brazos y la vida ya no cuenta donde la señora Andrea Glenn y su esposo ofrecieron, entregaron 500 mil dólares americanos para asesinar a esta joven a esta dulce dama a esta dulce niña a esta niña amorosa que la seguimos y que la conocemos linda, amorosa, cargada de corazón, valiente y revolucionario Daniela Cabello no queremos que te pase a ti nada ni a tu familia voy a ser tu protector Abelardo Díaz, de ti y de tu familia tenemos que tener una seguridad para que te proteja pero tú tienes que responderle al pueblo del Táchira y al pueblo de Venezuela ¿por qué trajiste paramilitares en la Guarimba? para crear un estado de crisis en Venezuela y en el Táchira te voy a cuidar y proteger a Abelardo Díaz tú estás inhabilitado por 10 años y medio por corrupto ahí no te puedo proteger te voy a proteger tu vida y la vida de tu familia pero yo tuve que sacar a mi familia hoy de aquí, del Táchira y tuve que sacar a mis hijos y a mis hijas que estaban conmigo de emergencia no me pude despedir porque ya están amenazadas de muerte mis hijas y mis hijos la saqué de ahorita, la saqué y perdonen si se me irrita la garganta pero tengo que dejar que mis hijos estén seguros en un lugar de Venezuela no los tengo para el extranjero en Venezuela porque estoy al frente con la fuerza armada nacional bolivariana y voy a cumplir este mandato que me ordena el presidente Nicolás Maduro con mi vida, con mi alma, con mi conciencia y estará al lado mío mi esposa Carla Jiménez a defender esto cuenta conmigo yo soy un hijo de Chávez y un hijo de Maduro vamos a trabajar duro pero quiero decirle que creo que el momento estelar de la república llegó mi general mi mayor general por favor póngase de pie disculpe que él haga esto este atrevimiento este mayor del ejército ordenado por mi capitán disculpe que lo levante mi general me siento orgulloso que usted esté aquí en la red de Andes usted toma decisiones lógicas y oportunas con nosotros y quiero que lo sepa Venezuela y el mundo nos reunimos el mayor general Efraín Velasco Lugo con mi general de división José Temístole Morantes Torres nos reunimos con mi general de división Carlos Alberto Martínez Estapulioni y no tomamos ninguna decisión si no estamos de acuerdo los cuatro mi presidente sepa que estamos los cuatro con usted y atrás de usted están todas las fuerzas militares porque aquí vamos a hacer las cosas bien no ha sido necesario la aplicación del artículo 47, 48, 50, 53, 56, 68 y 112 de esta constitución no ha sido necesario porque nosotros somos cargados de humanidad no hemos violado ni un derecho humano no hemos cometido un asesinato no hemos herido a nadie no hemos allanado ninguna vivienda no hemos torturado a nadie no hemos violentado golpeado absolutamente a nadie que quede eso claro pero por un talento humanitario y está al frente también de la operación el segundo comandante de la red mi general Rosales Duque Javier ese debate entre el ejército y la guardia nacional aunque es guardia nacional estuvo 19 años haciendo curso y trabajando con el ejército mi general Noriega general de división Noguera ahí está la guardia la guardia diferente la guardia bolivariana la guardia anticorrupción jefe del Cebol encargado ahorita de la alimentación del Táchira mi general gracias por su apoyo lealtad absoluta al comandante Nicolás Maduro incorruptible mi general le dicen Puente Roto no lo pasa a nadie ningún corrupto le puede al general de división Puente Roto Noguera que buena apuesta se ha ganado mi general pero usted tiene ahora puentes y luces para seguir trabajando contra la corrupción en Venezuela mi general de brigada compañero Alexis Espinal Fernández jefe de la policía nacional bolivariana siga con su ejemplo vamos a hacer una WP yo le dije ya donde la vamos a hacer dura mi general dura general de brigada Juan Rojas compañero de promoción también está al frente de toda la parte que tiene que ver con el comercio mi general llame a todos los comerciantes de la frontera a partir de mañana mi general comercio que no esté abierto mi general vamos a aperturar la Santa María vamos a romper las cadenas los candados que oprimen al pueblo y esa apertura mi general Juan Rojas es para liberar al pueblo de la pata del imperio que quiere adueñarse de la frontera nuestro pueblo no tiene derecho a sufrir eso está repleto usted lo sabe de alimentos de medicina de repuesto de todo para el pueblo soberano el pueblo merece vestirse y calzarse bien no hace una guerra contra el pueblo y no lo podemos permitir entonces mi general Efraín Velasco Lugo que carácter tiene usted que gran general humanista buen rector pendiente obediente de las órdenes que da el presidente Nicolás Maduro y usted como yo debe obedecer el decreto de 1950 y lo va a hacer en compañía de la fuerza de la fuerza bolivariana de la policía nacional bolivariana la policía del Táchira y de todos aquellos que se sumen a la lucha para la defensa de la soberanía y fortalecimiento de la independencia como le enseñó el presidente Eterro y comandante Hugo Chávez Fría pero este mensaje es para ti Álvaro Álvaro Uribe Vélez el presidente Nicolás Maduro no está solo está con nosotros está con los gobernadores con el presidente de la asamblea nacional con los diputados la diputada con la fuerza hermana de la señora bolivariana te vamos a dar el combate en los campos del honor en el campo humanitario social tiene que responder por las fosas comunes tiene que responder por los falsos positivos tiene que responder con la gente que se fue de Colombia y llegó a Venezuela producto de tu actividad criminal y no te faltó tiempo te faltaron cojones como dijo Chávez de acercarte a la frontera de la República Bolivariana de Venezuela seguimos adelante seguimos triunfando seguimos valientes y con este decreto el 1950 y con la ley orgánica sobre los estados de sección que aprobó nuestro siempre querido y que en paz descanse William Lara estas dos leyes con la constitución serán las únicas armas que utilizaremos para defender al pueblo de los paramilitares colombianos de los capitalistas colombianos oligarcas estamos claritos hay dos modelos el modelo socialista el modelo capitalista el modelo humanitario el modelo criminal del sicario del coro de vacuna y quiero también como esto es la revolución feminista hablarle a las mujeres nosotros acabamos con un burdel donde habían 500 niñas y adolescentes violadas por los paramilitares colombianos sometidos a la esclavitud sexual hay un terror uno entra a San Antonio del Táchira y hay terror ahí no habla nadie imagínense el terror que han causado desde el gobierno de Pérez Viva hasta ahorita que estamos liberando al pueblo de la frontera aquí se acabó el cobro de vacuna a los ciudadanos del pueblo soberano del poder popular empresarios industriales comerciantes vengan con nosotros que nosotros hacemos patria con ustedes vengan con nosotros vamos a eliminar vamos a erradicar que la mujer sea violada esclavizada por los paramilitares colombianos estamos en contra de las conductas esclavistas sexuales y todo lo que tenga que ver contra la mujer pero también quiero ya finalizar con este mensaje nosotros en ningún momento hemos dejado a un niño o a una niña sin el núcleo familiar como decía mi mayor Pedro Carreño con su voz fuerte e hidalga decía lo siguiente cumplimos con todo pero aquí el artículo número 7 establece a pesar de que hay un decreto de sección de estado de sección establece el respeto a la vida el reconocimiento de la personalidad jurídica la protección de la familia y nos reunimos el Eneal Velasco Lugo el Eneal Morantes Torres el Eneal Carlos Martínez por mi persona y decidimos que el núcleo familiar que se tenga que ir se va con sus hijos no hemos separado a nadie del núcleo familiar porque vino una ONG llamada Asociación Jesuita de Venezuela y delante del vicepresidente de la república dijo que habían 39 niños que habían quedado sin sus padres y nos fuimos casa por casa y no pudieron comprobar ninguna de esas anomalías que corren en las redes internacionales enemigas del gobierno de Venezuela y enemigas de la revolución bolivariana nosotros seguimos trabajando incansablemente al lado usted presidente Nicolás Maduro mi comandante en jefe de la fuerza nacional bolivariana pero garante de los derechos humanos y las garantías sociales en este país por eso que repetimos mil veces Chávez vive y la patria sigue muchas gracias